Muy buena tarde mi público querido de YouTube y todas las redes sociales. Muchas bendiciones para todos y todas. Y a petición del líder, piensen grande. Vamos a estar dando la gracia a Dios Todopoderoso por permitirnos estar frente a esta cámara una vez más, llevando el mejor contenido de esta plataforma. Y pidiéndole a Dios que sea el quien tome el control de todo lo que Melvin el Patriarca expulsa diariamente por esta boca. Gracias Señor por todo. Amén. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube como Melvin el Patriarca. Y en Instagram, arroba Melvin el Patriarca con cada kilómetro al final. En Facebook y en TikTok, Melvin el Patriarca. El tema de hoy es, seguimos, seguimos con el contenido, enseñándoles fotos. A los que ya conocen o conocían la persona en vida y los que no la conocieron nunca, pero que si la han escuchado a aumentar. En esta plataforma y demás plataformas, va a tener la oportunidad de por este canal de YouTube Melvin el Patriarca. Ver cada personaje que ha sido mencionado, siempre y cuando yo tenga la foto, la foto. Así que, me han preguntado, me han preguntado, me han preguntado por, un seguidor me preguntó que donde yo estaba cuando llegó el difunto Pacheco Vicente Navarro, Pacheco Paquete, al 15 de Asua, Luis Quitaterni y el Cris. Que donde yo estaba cuando yo estaba cuando yo armaron el tiroteo, cuando el tiroteo, yo armaron allá en la cárcel Quisazo. Yo estaba en la cárcel de Monte Plata en esa época, ya hacía un ratito. Pero, según versiones, escucho, esas almas que entraron, no la entró ni Pacheco, ni la entró, Luis Quitaterni, ni el Cris. Allí había un capo, el 15 de Asua, que le decían Raúl. Supuestamente, se mató en una motora, en una ninja mil cien, hace mucho. Ese señor, ustedes saben que todo el que tiene su cuarto, se hiere cuando le ponen su repetivo bobo. Entonces, el que está controlando la cárcel desde el 15 de Asua, quiere ser obligado a resistente y fuerte, no abusador, pero no hay que sentarse, tiene unos códigos demasiado estrictos, o agones, que todo el que ha pasado por ahí como control. El patriarca. Todo el que ha pasado por ahí como control, lo sabe que así. Y el que ha pasado, y el que ha pasado en un gabinete, como representante, como lambombo, como chivato. Hay muchos que son enemigos tuyos, y chivatean a los otros, hasta frío. No lo voy a tirar para adelante por aquí, para no igualarme a ellos. Un saludo muy especial, allá en el país, en el estado de New Jersey, a Josué, el líder. Bendiciones para usted y toda su familia. Entonces, no me voy a igualar a ellos, tirándolos para adelante yo, por aquí. Pero el deber es chivatear a los chivatos. Que ahí usted no viene siendo un chivato. Es igual que decirte que el ladrón que le roba al ladrón tiene ese engaño de perdón. Pero está bien, vamos a dejarlo acá ahí. Entonces, en el quince de la tope, en esa época, el difunto Raúl, un capo. No fue, no fue que Melvin, el patriarca, lo ha vivido a él. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, el quince de la tope, no código jodones. Que todo el que llega, a menos que llegue a tener la fuerza, va a salir de ahí desbozado de odio. Como muchos, no pueden venir por aquí, frente a esta cámara, ni a ninguna cámara. No ponía a ningún lugar, a ningún contenido, no ponía a ninguna plataforma que lo entrevisten. Se quedaron con el deseo y con el gusto a él. ¿Por qué? Porque, lo que sufrieron y lo que pasaron, y a lo que ellos se dedicaban allá adentro. Profesiones, que hay en las cárceles, que hay personas que se dedican a esas profesiones. Como, yo no le digo guatemalte, se ve muy feo. Pero, por ejemplo, si yo hubiese sido una persona que no hubiese sido del calibre que yo era en ese entonces. Si yo hubiese tenido que fregar un plato a una gente, a un capo, a un plazamiento, a una persona que no hubiese fregado. Si yo te lo voy a lavar un bolso, el te lo voy a lavar, si yo te lo voy a lavar, todas las ropas de los mandados. Y cosas a veces hasta mi galleta y mi tropa y mi goche. A mí no me tocó eso porque yo en esa época lo que era un terrorista. Yo la cosa no la tenía y yo la ponía como quiera. No me grandezco diciendo esto, sino que estoy hablando del tiempo aquel. Y digo esto como mensaje positivo y como fe y testimonio lo cuento. Para que nadie, para que todo el mundo, nadie, nadie, para que nadie caiga preso. Si es por eso. Entonces, Raúl, llegó preso de traslado a la cárcel, dice eso. Otro capo de la cárcel, otro capo de Najayo, no voy a meter el nombre, me llamó. No, Melvin, no voy a decir el apodo como decía, porque a mí, a mí, la gente, tenía diferentes formas de llamarme, de quien sea, depende de quien sea. Uno me decía una forma, otro de otra. Melvin, ahora míos en un campo para allá, de tal lado, que quiera funda, la paque y la moña. Él, ellos parecen que eran rivales, la cárcel de Najayo. Y es el momento del desquite. Está coronado él. Cuando llegó allá, en esa época se le vendió una habitación. En 70 mil pesos. Oiga, para que ustedes vean, que los gobiernos y los controles, y los controles la cárcel, y todos los sistemas carcelarios, y el mundo del tigreaje, es sucio y traicionero, y que no puede querer nadie. Y que usted comete errores, por falta de experiencia. Usted sabe lo que es, o que la primera habitación, que yo vendí en 15 de Asua, esa habitación era de Monchi. Y, porque cuando, porque nosotros, nosotros, automáticamente, automáticamente nosotros, mandamos la cárcel. De una vez, todo el mundo se levantó la cárcel, porque todo el mundo viene a vivir, en camita, hasta sin colcha, en pleno pavimento, como dicen, en pleno cemento. Otro desnudo, no, no, no puedo decir, pero otro, otro sin colcha, otro descalzo, otro pasando hambre, humillaciones, perú, albu, etcétera. Cada quien, tenía un estatus diferente, pero un estatus, bien, degradado. Nadie era más que nosotros, cuando nosotros íbamos a la cárcel. Y cuando dice que usted, no, nadie nos habla. Entonces, a mí me tocó, donde vivía el guardia, Wilson Santivicente, en el vidrio, el guardia, era Casa Blanca, yo decidí y elegí que me iba a quedar viviendo ahí mismo. ¿Por qué motivo? Porque como el guardia estaba, en esa época, pelando, una actividad que venía de la cárcel, que venían a algunas cárceles, a jugar a quebol, y algún tipo de puertas, 15 de ato, el guardia dijo que iba a pelar a todo el mundazo, la cárcel entera le iba a pelar a caco. Eso era para hacer sentir, para que nosotros íbamos a ser diferentes a todos los presos que vinieran. Iban a venir presos con barba, con bigote, con candado, con trenza, otro con su feo bacano, otro con su brujao, etc. Pero el guardia dijo, el día antes de la actividad, la cárcel entera tiene que estar a la paca, menos la comisión, el comité de disciplina, o sea, el ejército que tenía. Él sí se esperaba a caco, él se lo va a ir a ir a. Eso era para que esa gente son presos, panas de nosotros, que iban a visitar para allá, a jugar, a hacer deporte. Esos presos iban a ver la diferencia. Nosotros íbamos a ser diferentes, nosotros íbamos a parecer que estábamos en la academia, recluta con el caco rapado. Todo, menos ellos. A excepción, el que se empeñara así. No se le dio al guardia, porque fue detronado antes, y esa actividad la esperó el gobierno americano y el patriarca. Entonces, les digo, yo estoy, no que estoy dando mucha lata para hablar del tiroteo, y de las armas a fuego, lo que pasa es que eso tiene un norte, eso tiene un objetivo. Para ustedes vean que yo estoy vivo por obra de misericordia de Dios, y por eso es que, aunque no, no soy, no voy a la iglesia, ni perteneco a ninguna religión, que le vendió más que cualquiera. Va, derrocamos a ese gobierno. Empezaron a llegar a preso a otro lado. Cuando llegó Raúl, detrás de Najaño, de Najaño al quinceazo, la habitación de Monchi queda todavía arriba, los pasillos de arriba, donde está allá atrás, al final. Esa habitación, yo se la vendí en setenta mil pesos en esa época, estoy hablando del 93, del 2003, perdón. Se le vendió en setenta mil pesos esa habitación al tipo que llegó a otro lado. Y yo era tan bariguayo, Monchi también, era el gobierno, pero era un tigre viejo, era amigo mío, perdió también, se ganó su lugar. Pero me usó también esa, eso yo lo veo como de marco, de marco de marco, esa es la monja ahí. ¿Por qué? Porque el primer dinero que entró a la cárcel de quinceazos, siendo muy bien, el jefe de la cárcel, fueron setenta mil pesos. Y yo le dejé, como la habitación de Monchi, Monchi, era el tipo de setenta mil pesos, y mandó que estén en los cuatro en la calle. O sea que eso fue una demagógica. Si los cuatro entran en la cárcel, su habitación era de lo que hay. Aunque sea, aunque sea, me va a dar un sentido, pero que tampoco era que él me iba a dar. Todos los representantes que vivían en toda la habitación, toda la cama, toda esa cama, y todas las habitaciones, eran de jefe, que eran de medio de la cárcel. Absolutamente de jefe, de todo, en la cárcel de los tores. Yo tenía que vender yo la habitación, a él, y dejarlo viviendo ahí mismo, con el mio Monchi. O sacamos y llevamos con la paga esa blanca. Y que me tenía que venderlo a mí, y como Monchi, era el dueño de la habitación, que si el Monchi tomaba 20 mil pesos, yo me iba a quedar con 30 mil pesos, y estos son 20 mil pesos, pues fue 70 mil, 70 mil, vamos a repartirlo al gabinete. Al segundo, tanto, nosotros no tenemos, ni que tercero, cuarto, ni quinto, ni ninguna de esas mierdas. El gobierno había planteado que tenía segundo, y los segundos del gobierno mío eran segundos. Yo era soberano, pero el segundo no era soberano. El segundo es lo que estaba yo como yo quería. O sea, que no solo los jefes absolutos que había, sin faltar el respeto a lo que fuera el segundo, a lo que tuvieron hasta el final y a los segundos que se miraron. Porque yo creo que el gobierno que tuvo más segundos fue el gobierno mío, porque yo lo quitaba como cambiar, como cambiar los bolos jefes, como dicen, así cambiar el segundo. ¿Por qué? Porque es una cárcel que era así. Entonces, el primer dinero que es una cárcel, donde yo vengo de un año y pico de talla y horneado, pasando el hambre de todo, entregar 70 mil pesos así. Está bien, el jef me decía más de ahí, porque el pedido también. Pero el de Beleda, ese dinero, que lo entre para la cárcel, pagaron por la cárcel y que se repartiera ahí adentro para que todo el mundo coma. Pero la verdad, el medio patriarcal que ha sido tan grande y tan fina que yo dije, no, él peleó. Además, él se va para la calle. Ese es el otro punto. Si él se va para la calle, que él necesita a la calle, que es este dinero que está preso, él necesitaba algunos dios 15 mil pesos. Para no salir en olla. Además, ese dinero no es para quemarlo, en la calle. ¿Tú sabes lo que es malo? Lo que es malo es para chuparse, lo que metes de drogas, de crack y todo. Yo ahí no caminé con un control porque no tenía conocimiento. Pero él siempre fue leal de los dueños. Un hombre que llegó a 15 años y nada duró como dos meses bobiado. Yo tenía casi dos años bobiado. Un magnífico bobiado. Un hombre que llegó a tener como dos meses bobiado. Un hombre que también ya se va a libertad. Fue un error. Usted lo que tiene es un hombre sabbiado y se va también de libertad. La habitación es suya, pero eso cual, como traer o hemos repartido como el mando de somos y como todos nos digamos. Lo que no se diga también era su moña. Lo segundo que hice fue que del segundo dinero que conseguí, ese fue un dinero que me dio Quirino. Quirino se subía allá arriba al techo y tiraba manillas de papeleta para abajo en la cárcel quincea. José Neto Pobrino Quirino, el comandante de esa cárcel que ya tiene por el teniente con el Nín Terrero, ese fue el sofer que agarraron el camión cargado de kilos cuando Quirino lo agarraron. Tantas vueltas, tantos mares, me olvidé el patear para llegar al punto que tengo con la aplicación. No se quille, no se enoje. Tengo que tener la aplicación para que ustedes vean de dónde procede todo. Automáticamente se le vende la aplicación a este está mil pesos Raúl ya está yendo de odio porque compró contra su gusto porque el quince de otro no es para nadie comprar para quedarse la gente lo que quiera ya es algo de cinco diez mil pesos de tiempo quizás con mucho comprar su gusto no que te lo impongan que o lo compra y lo pagas o te mochamos entonces Raúl se rebosó de odio yo cometí otro error que fue que le mandé a huir la rabia a vivir para allá con él para mi nación porque la rabia estaba muerta está muerta ya para descansar y al difunto Víctor Nariz lo mandé para allá de vaqueo el tipo me compró huir la rabia y me compró a Víctor Nariz adentro en fin es que ustedes saben para quién eran esas vítoras yo no sé si yo he hablado en algunos contenidos él tenía muchas relaciones bacanas él era amigo el poder amigo el alcalde a ese tipo llegaron a llevar para la calle a vacilar a bebé y a consumir cocaína ese tipo una vez en el quince de aso haciendo un mail para tener que control amaneció con su esposa y su dos hijos una vez en el balón en la cárcel de quince de aso en esa época al quince de aso todo el mundo debió amar el tipo tiene velas tiene televisores tenía telefónica de todo y le mandó a la habitación que era un cajón con una letrina y acondicionó la habitación una vez en un plato de comida en su plato con el dame ese guardia lo mandó y los padres ven acá ese plato y le metieron el instinto de un pez en su muerto y ahí hay hay una coca ya pues también tiene coca sin consentimiento ni su poca su plato de comida me quedé con la coca cuando estuviera ve acá viejo no que sea para nosotros para nosotros meternos tanto frío ya me mantuvo pendiente una vez una vez mando una vez mando los machetes yo venga acá y se lleva a la habitación aquí estos machetes no jefe esos machetes eran para usted ciertamente los machetes eran para mí pero era para pegarme para mirárselo conmigo y cuando él vio que no podía conmigo entonces ahí fue que el difunto Raúl que en paz de cáncer que tampoco aunque esté muerto no llevo nada con nadie fue que metió mandó a meter todas esas armas de fuego y esas armas de fuego que metieron se pinturaba para matarlo a Melví el patilarca y a su gabinete lo que pasa es que Dios es tan grande misericordioso que Dios permitió que el mejor el guardia me estuviera al matar en Montelplata Dios sabía que no me iba a morir de eso aunque dentro de una semana intensivo cuando el guardia me dio en Montelplata me llegaba y cuando yo fui a este lado cuando yo me fui a este lado de la cáncer quizás ya las pistolas estaban adentro pues las pistolas ya se llaman sin tiro parece parece que el policía que la metió se liquidó con los tiros para la pistola de él y la pistola de entrada estando muy bien para que haya el quinceazo yo me di cuenta después en la cáncer de Montelplata entonces ustedes saben que estaba claro de la pistola Otoniel uno de Gualey y Oto cuando entra los tiros porque también era de los de él ahí fue que las pistolas pasaron a mano el Pacheco y esa gente y el Cris que le di que doblomazo y creo que fue el pulpo el que le faltó una oreja y lo dejó el brazo esa es la historia de la salva de fuego pero para bien del Pacheco me dio el Pacheco que estaba en la cáncer de Montelplata ese fue el verdadero atentado eso era para acabar con mi vida pero yo no fui el culpable ni nadie el culpable fue que yo no tenía la noción ni el conocimiento de cáncer para yo manejar ese control de esa cáncer de esa época como dicen los mexicanos controlé atento a huevo atento a grano no atento a grano no canta por ahí un loco viejo que no sirve por ahí di un loco viejo porque lo vi el otro día haciendo un show en un lugar en una plaza pública que la gente estaba criticando pero que ahí está bien entonces eso pasó con Melvin el patriarca en el guinche de Aswa que estoy vivo para obra y misericordia era tiro limpio que me iba a caer era matarme aquí Dios no permitió y como quiera si decidió huir la rabia de las calles de plata pero no era muy amigo ni amigo él tampoco peleó en la guerra cuando nosotros peleamos allí a Montemplata ¿por qué? porque él él era guapo era rabioso pero eso a él no le incumbía no le importaba eso no era con él y todo el mundo estaba claro y a toda una parte del gobierno mío menos yo los que eran leales y fieles a mí no estaban claros pero la gloria de Dios para Dios esa historia del que quería saber de qué pasó con la pistola que estaba en el quincea le mataron a un hermano y él se desacató formó creo no sé quién le puso la banda de los gallines aquel el cojo fulano en fin que blanco el quinceazo cuando está allá adentro hay una loma del lado atrás altísima blanco se subía ahí a tirar tiros para arriba y se dedicaba para abajo pero nadie era que era atrás porque era atrás si es un desierto por ahí y él se sabe todo ese bloque y además una cancha de quinceazo él no tiraba un tiro para dentro para arriba y después la mujer y yo nos juntamos después después lo conocí de cerca en la cancha de la gana de florian felix y después eso fue para tormentarnos y después estuvimos de ahí 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 lo hicimos para no voy a ser amigo nos conocimos fey tu fey cuando yo fui a la gana otra vez a este lado que ahí entonces me entró yo vivía a la celdas 3 él vía no sé no me acuerdo si era la celdas 7 que vivía en la celdas 5 no me acuerdo él tenía para el muchacho ya vendiendo droga para el de los anguines el jugado mucho daba siempre andaba el empecito una persona bien respetuosa también lo respetaba no llegamos de coro eso es lo único que tengo que decir de la fútbol que para mí no había pensado porque puede ser el peor del mundo o el mejor del mundo y yo tengo que hablar de discriminarlo para mí está todo andrés andrés acá no lo conocí tampoco tengo no tengo tampoco ningún tipo de victoria con relación a él carlos collar carlos collar carlos collar carlos collar murió en la cárcel de monteplata por mano del nivel del ivorio y el segundo después la cárcel de baní y hay una persona que al final del vídeo va a salir un vídeo y también hablando encima de la foto de carlos villar decoración a domingo minay el mago que él dice una cosa y no sé si no sé si es cierto o es falso para eso está el público que conoció y conoce las historias la cual tiene el derecho y el libro del río de expresarse explícitamente por esta vía un seguidor me pidió noche en un comentario para ti al caer disculpen más tiempo yo tengo contenido para darle 70 horas de tiempo y interrumpido mira noche de 18 minutos ya vamos para 24 minutos entonces ustedes ven esto ya como es de la pintora que era para matar yo me salvé un millón de veces en la cárcel a la muerte pero un millón de veces porque a mí no me iba a preguntar a mí no me a mí no me iba a cañon a nadie que partiera el capa hacer machete era 70 promazos y coger machete del piso con este tirado matado matado al otro al otro me iba a plomo por pila era jugar la pila a veces todo el mundo sabía que ese era el mío 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 con ti papeles a guay a sencillo sencillo la lealtad de sencillo para mí como como la mitad del perro el perro mi amigo fiel y muy leal si la gente se pasa con uno le cae en todo perro pero la la mitad la lealtad del perro y hasta que llegue el hueso cuando llegue el hueso ellos dos vamos a pelear por ese hueso y después que uno de los dos gane dice como lo de nosotros vamos a volver más que el más otra vez esta es la lealtad de la lealtad del perro es la lealtad de sencillo entonces yo te saben le hablé de diferentes cosas le estoy hablando porque contenido lo que hay por mucho tiempo vamos a ir buscando y cubriñando las fotos de los personajes que ya algunas personas han hablado o sea de los personajes que ya no sienten hoy en día y siempre y cuando la foto aparezca la vamos a subir para que tenga la oportunidad de ver de quién se hablaba así que ustedes saben en el en el vídeo ahí sale hablando de yuca con relación al tema de carlos y entonces empezamos recuerden suscribirse a mi canal de youtube como melvin patriarca en instagram en facebook y en twitter melvin el patriarca la juventud ya el tiempo va pasando y nos va poniendo viejos nos va poniendo añejos como una uva como un bombillo entonces vamos a darle con las reglas ya el día 7 miren para atrás no olviden recordar que si ustedes hubiesen hecho ese stop del día 3 del día primero de diciembre hasta el día 7 de enero del día primero de diciembre del 2023 hasta el día 7 de enero del 2024 quizá ustedes no iban a estar vivo hoy en día o no iban a estar libres así que ustedes deducen de ir para allá líder bendiciones piensen grandes piensen grandes piensen grandes piensen grandes así me dijo el líder y el nivel del patriarca es pensando en grandes pero pensando en grandes pero sin prisa pero sin pausa y que sea todo el tiempo de dios ahí viene el vídeo donde viene también entrevista próximamente con esa persona que tiene toda la historia del mundo de todos los que quieren que empieja guardia de verdad que si ahí viene el vídeo entonces como el vídeo viene ahora lo que voy a hacer es recuerden compartir comentar dar like para que youtube sigan sigan compartiendo más mi contenido con más personas de diferentes lugares o países oyeron y el psicólogos que ya no hay en la vega saludo bendiciones manito muchas gracias por el apoyo a todos los seguidores del medio del patriarca y los que aún no me siguen pero que si ellos ven mi contenido por favor apoyenme con un like con un comentario y dando a la campanita de notificaciones para que estén en las subiciones mías que esta plataforma se lo va a hacer y nada más le voy a decir que vienen muchas sorpresas porque vienen muchas cosas buenas en este nuevo año nuevo año cosas nuevas cosas buenas cosas positivas cosas frutíferas que seguidores van a salir beneficiados de lo que viene no solamente yo con el mensaje suelta la paloma no me pregunten que viene viene no estoy prometiendo nada pero le estoy dando un pequeño una pequeña conejita ahí viene el vídeo ahí viene el vídeo del personaje para que vean quién es y lo conozca lo que no lo conoce lo que lo conocía para que lo recuerde bendiciones que lo que bendiciones feliz año nuevo para de yucar barbershaw y toda su familia estamos aquí en la plataforma melvin el patriarca esa es la primera entrevista formal que tengo dios mediante en unos meses no muy lejano ya que le tenemos sorpresa surprise hoy bendiciones muy buena para todos ahora mismo me voy a cambiar el look porque que tiene contenido súper picante hablar de las naciones en tiempo de guerra en tiempo de paz melvin el patriarca en todas las redes sociales saludos a tu gente yuca dile que vaya a tu pelutería a recortarse yo bendiga a los seguidores apoyando al super el padre de jf oficial yo soy fiel seguidor de jf ese es un rapero de los nuevos talentos esta generación fue que ganó el concurso de jessica pereira y le hicimos el lío bendiciones pues si lo sucedido cuando ese muchacho no de lo implicado verdad collar carlos collar verdad entonces yo estaba en la victoria en ese tiempo en el noventa y cuatro noventa y siete y el mago domingo que era el cabecilla domingo mirando de esa de esa patrulla de esa misión él estaba condenado a 30 años por un caso personal de él y yo había salido de la cárcel y después me enteró en la noticiero en la noticia sobre esa muerte de ese senador en aquel entonces darío gómez y yo lo veo cuando veo eso por televisión yo le digo y qué hace domingo el mago en la calle porque él estaba a 30 años que hace en la calle que te cree que pasó ahí en la calle yo digo bueno lo sacaron para esa misión por esos rabiosos de 30 cualquier vaina los donde para la calle con una misión entonces cuando después veo la entrevista cuando lo agarran a ellos sobre la muerte que le dieron vuelta al senador veo que le preguntan ahí los periodistas y que ustedes hacían por ahí bueno nosotros andamos patrullando en josé o vimos a gente jugando domino y frenamos tal vez no quisieron decir específicamente que el objetivo el blanco era ese dijeron que andaban patrullando pero entonces en plena entrevista cuando está entrevistando collares va a hablar algo y el mago lo mira que el que tigre le llega en ese momento y el mago le dice no hable tanto soy yo que estoy hablando entonces ahí da sospecha que cuando lo regresan a la prisión a los par de días veo que aparece entonces qué pasó ahí parece que cuando le iba a decir algo el hombre para que quiera rebalar y se volan bien adelante digo yo, permiso, permiso, sé que tiene el contenido explícito lo vamos a dejar de aquí para que sea una primicia viene el contenido súper picante con la verdad de los hechos bendiciones ya ustedes saben lo voy a decir ahorita todos los contenidos explícitos lo tiene con lujo y detalles así que me han pedido mucha en varias ocasiones que hable de deliborio quien le dio muerte al difunto carlos collar y él tiene la real historia así que ya ustedes saben recuerden suscribirse a mi canal youtube como melvin el patriarca en instagram arroba melvin el patriarca con cada kilómetro al final en facebook y en texto melvin el patriarca un saludo muy especial para el teniente coronel ubri aquí mismo estamos de ahí a ahí con de yuca del choo y fuego con todo gracias gracias